¡Gente! ¡Ha pasado algo horrible! ¡Seguramente os preguntéis por qué estoy tan enfadado! Y es que ayer los aldeanos se pasaron. ¡Nunca en mi vida me han tratado tan mal! Mirad, os voy a comentar. Todo empezó ayer por la tarde. ¡Gente, mirad esto! Acabé de conseguir un pedazo de gatito nuevo. ¡Miradlo! ¡Es increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito es este gatito! ¡Madre mía, me encantan! ¡Ay, esperad un momento! ¡Esperad un momento! ¡Le he dado todo por completo ahora mismo! ¡Esperad! Voy a darte un poquito de comidita. ¿Vale, compañero? Tú espérate aquí, tranquilito. ¡Ay, mirad, gente! Aquí tengo preparado mucho pescadito frito. Y aquí vamos. Es una de las cosas que más les gustan a los gatitos. Así que, bueno, vamos a recoger un poquito de pescadito. ¡Ah, qué? ¿Qué ha pasado? ¡Un momento, un momento! ¡Cabe de haber una maldita TRT! ¡No, mi gato! ¡Esperad un momento, esperad un momento! ¡Tengo que volver al lugar donde estaba todo! ¡Madre mía! ¡He caído una dinamita! ¿Cómo puede ser que haya caído? ¡No, no, por favor, por favor! ¡No me digas eso! ¡Como si haya muerto mi gato me muero yo! ¡Por favor, dime que mi gato está bien! ¡Dime que mi gato está bien! ¡Oh, no, no! ¡Mi gato! ¡Dios mío, Harder! ¡Lo siento mucho! ¡Sin querer hemos colocado una dinamita! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que habéis colocado una dinamita? ¿Qué hacíais con una dinamita? Es que queríamos jugar a la patata caliente y sin querer se nos ha caído. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que sin querer? ¡Habéis matado a mi gato a pasta! ¡Eh, no, 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 Harder! ¡Escúchame! ¡De verdad no lo hemos matado! ¡Ah, vale! ¡Ya entiendo, ya entiendo! ¡Habéis hecho esto para fastidiarme, eh! ¿Por qué habéis tenido que matar a mi gato? ¿Y os vais a enterar? ¡Eh, espera un momento, Harder! ¡Cálmate! ¡Entiende, por favor! ¡Ha sido un error! ¡Un error! ¡Un error! ¡Con ese error os habéis llevado en la vida de mi gato! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Os aviso de una cosa, desgaciados! ¡Prepararos! ¡Es que mañana os voy a empezar a matar a cada uno de vosotros por separado! ¡Pues eso, amigo mío! ¡Matar! ¡Mataros! ¡Voy a matar a todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi venganza va a ser terrible! ¡Ninguno de ellos va a conseguir sobrevivir a mi furia! ¡Ninguno! ¡Eh, bueno! ¡Tranquilos, chicos! ¡Vale! ¡Tranquilizaos todos! ¡No! ¡Seguramente! ¡Solamente esté exagerando! ¡Mañana se le pasará! ¡Y ahora estamos aquí, gente! ¡Tengo una furia en mi cuerpo que no puedo quitarme de ninguna manera! ¡Así que solamente hay una forma de vingar a mi gato! ¡Y es matando a todos los aldeanos de la aldea! ¡No importa dónde se escondan! ¡Los voy a matar a cada uno de ellos! ¡Así que mirad, gente! ¡Por aquí tengo todo preparado para empezar mi ataque! ¡Esos malditos aldeanos no se van a poder escapar! ¡Así que venga, vamos allá! ¡Creerme! ¡Todo esto está justificado! ¡Esos malditos aldeanos se van a enterar de que en Minecraft nadie se mete conmigo! ¡Si es que mirad que acabar con mi mascota! ¡Podrían haberme hecho cualquier cosa! ¡Podrían haberme explotado la casa! ¡Podrían haberme derrotado! ¡Matarme muchas veces! ¡Pero a mi mascota nadie le hace daño! ¡Nadie! ¡Hola, desgraciados! ¡Venid aquí! ¡Os voy a matar! ¡Hola, no! ¡Malditos aldeanos! ¡No huyáis! ¡Tú, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Venga, vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ya hemos matado a un aldeano! ¡Ahora vamos a matar al resto! ¡Anda! Parece ser que se han escondido a los desgraciados ¡No pasa nada, gente! ¡No pasa nada! ¡Poco a poco los voy a encontrar y voy a acabar con todos ellos! ¡Venga, vamos, desgraciados! ¿Dónde estáis, eh, vosotras? ¡No me matéis, maldita sea! ¿Estáis defendiendo a los aldeanos, eh? ¡Pues no, no, no! ¡Ni de coña! Esos malditos aldeanos se van a enterar A ver, ¿dónde se habrán escondido? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ha pasado? ¡Harden se ha vuelto completamente loco! ¡Tengo que viste a los aldeanos de que va por ellos! ¡Ahí está! ¡Voy a sacar mi teléfono! ¡Ey, aldeanos, aldeanos! ¡Por favor, escuchad este mensaje de voz! ¡Necesito que os escondáis ahora mismo! ¡Vale, que Harden nos encuentre! ¡Ahora mismo va a intentar matarnos a cada uno de nosotros! ¡Por favor, haceros bases seguras! ¡O cualquiera escondite, no me importa! ¡Esconderos muy bien y que Harden nos encuentre! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos, aldeanos, aldeanos, aldeanitos! ¿Dónde estáis, desgraciados? ¡Maldita sea! A ver, podría empezar a buscar por el reino, pero no He visto que ninguno de ellos se haya metido por aquí Así que mirad, gente, se me ha ocurrido una idea Voy a tapar toda la entrada al reino con mucha obsidiana Así los malditos aldeanos no podrán escapar de mí Se tendrán que enfrentar cara a cara a mis armas Y ahora mismo estoy más que enfadado A ver, un momento He visto que los aldeanos han estado expandiendo bastante por toda esta zona de la aldea Así que vamos, 100% de los aldeanos tienen que estar escondidos por aquí Tengo que encargarme de encontrar cada mínimo escondite que tengan Así poder matarlos a cada uno de ellos Un momento, espera ¿Es cosa mía o ahí estoy viendo la cabeza de un aldeano? ¡Ay, no, 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 idiota! ¡No te vas a esconder de mí, maldita sea! Ese maldito aldeano no se llega a dar cuenta, ¿vale? No quiero que le dé tiempo a escapar Vale, vamos a venir por aquí Vamos a venir a esta puertecita Y mirad, fijaros, ahí está Parece ser que está muy asustado ¡Eso no me importa! ¡Tú, manos arriba! ¿Por qué? ¡Ay, Dios, por favor, Jardes! ¡Perdóname la vida! ¡Que te perdone la vida, desgraciado! ¡No fuiste uno de los que mató a mi gato ayer! Así que te mereces la muerte Pero antes de matarte te voy a decir una pequeña cosa ¿Dónde se han escondido tus colegas? ¡Eh, no, no, no tengo ni idea! He estado ocupado escondiéndome ¡No he visto dónde está ninguno de ellos! ¡Mentira, mentira, mentiroso, muere! ¡Ay, bueno, amigos! Ya hemos acabado con uno de los 50 aldeanos Que vamos a acabar en este vídeo Ahora mismo, mira, no tiene límites Venga, vamos, vamos a buscar a otro aldeano Tenemos que encontrar un aldeano Que sea lo suficientemente cagica Para que así nos dé las indicaciones De dónde están sus compañeros Y, oh, espera un momento Esa antigua casa está completamente abandonada Desde hace unos meses Pero a lo mejor es el escondite perfecto Para un maldito aldeano cagica Así que venga, vamos para acá ¡Hola, buenos días! Vale, vale, vale Parece ser que no hay nadie por aquí ¿Hola, aldeano? ¿Hola? ¿Estás por aquí, amigo mío? Un momento Espera, tengo que pensar Como si fuese un aldeano cobarde Si yo entrase dentro de esta casa ¿Dónde me escondería? ¿Dentro de los cofres? No, obviamente que no Mirad, escuchadme un momento, gente Ningún aldeano se atrevería a esconderse En una chimenea, ¿verdad? Al fin y al cabo está lleno de fuego Pero claro, si nos acercamos por aquí ¿Qué tenemos? Un momentito ¡Uh, fijaros! Parece ser que hay una escalera Vamos a romperla ¡Eh, no, 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 maldita sea Me ha descubierto Tengo que escapar de aquí Antes de que me maten ¡No, no, no, no vas a escapar, maldito aldeano! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Eh, me, me, me! ¡No, no, no, huyas, no huyas! ¡Tu destino ya está decidido! ¡Ah, muy bien! Ya hemos matado a dos aldeanos de 50 Ahora, ¿dónde estará el siguiente? ¿Dónde estará el siguiente? ¡Y ya! Perfecto, vale Ya he tapado el último agujero ¿Estamos todos bien? ¡No, para nada! ¡No estamos nada bien! Hemos visto como Hardez ha matado a varios de nuestros amigos Sí, exacto Seguramente no tarda nada en matarlos a nosotros también ¡Vamos a morir por completo! ¡Este es el final de los aldeanos! ¡Ay, Dios mío! ¡Callaros, callaros de una vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenéis razón, vale! Ahora mismo no sabemos dónde se encuentran la gran mayoría de nuestros amigos Pero no os preocupéis Seguramente Hardez no consiga encontrar sus escondites Eso espero Mientras nosotros nos quedaremos aquí dentro, chicos ¿Vale? Mucho silencio Que Hardez no nos escuche Como descubra que nos hemos escondido en un lugar secreto En la aldea Seguramente también nos mate Así que silencio ¡Callaros! Muy bien, gente Ahora cada vez nos queda menos y menos de buscar en toda la aldea Fijaros Ya hemos matado a varios aldeanos Aunque son pocos Comparados con todos los que quiero matar en este maldito vídeo Pero claro Un momento Espérate ¿Eso qué es? Parece ser una especie de cámara de seguridad Espera un momentito Vale, vale, vale Vamos a tener cuidado Que no quiero que esta maldita cámara me vea Vale, parece ser que a lo mejor hay unos cuantos aldeanos escondidos en el bosque Pero claro ¿Dónde puede estar escondiéndose ahora mismo? Vale Vamos a tener mucho cuidadito ¿Vale? Vamos a intentar cruzar por aquí de esta manera Vamos a intentar hacer muy pocos ruidos Ya que vamos Seguramente hayan más cámaras de seguridad escondidas por aquí en la zona Vamos a venir por aquí Tenemos que tener mucha precaución ¡Ah! Vale, vale, vale Fijaros Maldita sea Parece ser que hay otra cámara por aquí a la izquierda Mirar, fijaros Tengo que intentar moverme justamente cuando la cámara esté mirando hacia otro lado Así que vale Vamos a esperarnos un ratito más por aquí De esta manera, perfecto Venimos Y vale, parece ser que la cámara no ha llegado a captarme cien por cien Ahora vamos a tener cuidado que seguramente haya otra cámara por aquí A ver, vamos a venir por acá Fijaros Ahí hay otra maldita cámara Ahí hay otra Vale, vamos a venir por aquí atrás Y vamos a intentar buscar dónde se encuentra la entrada secreta La maldita base de donde se esconden los aldeanos Vale, vamos a venir por aquí Fijaros Parece ser que esa cámara ha estado mirando hacia mí Pero ahora podemos movernos por acá ¡Perfecto! Ahora, muy bien A ver Tengo que intentar buscar alguna entrada medianamente secreta Para así poder descubrir dónde se encuentran ¡Eh, eh, eh! ¡Momento, gente! Mirar eso ¿Conocéis esos píxeles de ahí? No son píxeles de madera Son píxeles de escaleras Así que seguramente haya un puñado de aldeanos Que se hayan construido una especie de casa en el árbol Muy bien Tengo que moverme cuando esta maldita cámara no me mire Así que venga ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Tiramos a este huevo asqueroso Vamos a venir por aquí ¡Uh, fijaros! Parece ser que aquí hay una pequeña trampilla ¡Manos arriba! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, que nos matéis! ¡Sí, de verdad! Lo sentimos mucho con lo que pasó ayer con tu gata ¡Fue un maldito error! ¡No puedes perdonarnos por eso! ¿Qué? No, no, no ¡Ay, chicos! Me habéis malinterpretado, por favor Yo no he venido a mataros ¿En serio? ¿Y qué haces con esa minigun en la mano? ¿Esta minigun? ¡Ay, lo siento! Es que quería pulirla Solamente quería preguntaros una cosa Y eso me ha pasado por completo el enfado Ahora quería preguntaros ¿Dónde se encuentra el resto de aldeanos? Porque vamos He entendido perfectamente que ha sido un error Solamente quiero hablar las cosas con ellos Decirles que ya no estoy enfadado ¡Oh, mirad, chicos! Parece ser que ya no está enfadado Espera un momento No termino de caérmelo Seguramente solamente quiero sacarnos información Es claro que quiero sacarnos información, idiotas Decidme ahora mismo Donde se encuentran el resto de aldeanos ¡Os mataré! Lo siento Pero no vamos a traicionar a nuestros colegas Se encuentran en la zona norte de la aldea Ahí se han escondido más o menos unos 20 aldeanos ¿Pero qué, Manolo? ¿Por qué has dicho eso? Es que si no nos va a matar, desgraciado Vaya, perfecto, Manolo Muchas gracias ¿Lo veis? Ahora, como me lo habéis contado Nos voy a matar ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿No nos vas a matar? ¡Por supuesto que no, idiotas! ¡Morir! ¡Woohoo, gente! Con esto ya hemos matado 5 aldeanos Ahora ya tenemos una maravillosa pista Parece ser que al menos 20 aldeanos se han escondido en la zona norte Así que vamos a ir allí directamente Vamos a ir con mucho cuidadito Que seguramente los aldeanos estén empezando a preparar Ya que vamos Parece ser que hay muchos aldeanos que se han escondido alrededor de toda la aldea Así que seguramente haya algún que otro aldeano que me haya visto matar a estos Así que tenemos que tener mucho cuidado Muy bien, vamos a venir por aquí más o menos de infraganti, ¿vale? Vamos a intentar escondernos por aquí Fijaros Allí se encuentra la zona norte de la aldea ¡Perfecto! Ahora solamente tendremos que venir por aquí y empezar la masacre ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, vamos por acá Y espero un momento ¿Y esos gritos? ¡Ey! ¡Espera un momento! ¿Y esta cantidad de aldeanos? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué! ¡Oh, oh! ¡Esperad un momento! ¡Me estáis pegando! ¡Maldita sea! ¡Así! ¡Eso es lo que vosotros queréis, idiotas! ¡Venga, vamos! ¡Enfrentaros a mí! ¡Enfrentaros a mí! ¡Vosotros sois los que habéis matado a mi gato! ¡Así que vais a apagar todos vuestros críveres! ¡Vale, vale, gente! ¡Parece ser que son demasiados! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos a utilizar el lanzador de granadas por aquí! ¡Pumba! ¡Ahí está perfecto! ¡Hemos matado a unos cuantos! ¡¿Qué? ¡No nos vas a matar a todos! ¡Maldita sea! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que vosotros pensáis! ¡Decidme dónde están los colegas que faltan! ¡Y así os perdonaré la vida! ¡No! ¡No te lo diremos! ¡Ah, sí! ¡Pues muy bien morir! ¡Venga, vamos! ¡Desgraciaros! ¡Venga, vamos! ¡Que no sabéis hacer nada mejor, eh! ¡No sabéis hacer nada mejor! ¡Yo soy el rey de los asediatos, idiotas! ¡Ay, está perfecto, perfecto! ¡Ay! Con esto, gente, ya hemos matado 27 aldeanos. Lo cual ha sido una locura. ¡Pero, eh, un momento, que todavía hay uno aquí vivo! ¡Me encanta para los aldeanos, me encanta! ¡Me encanta tu madre, quita de aquí! Y pues bueno, ahora parece ser que hemos matado 28 aldeanos. Pero todavía nos quedan unos cuantos para llegar a 50. Así que vamos a buscar en el resto de zonas de la aldea. Como, por ejemplo, vamos a buscar por esta zona. Seguramente hay algún que otro aldeano que ha sido suficientemente cobarde como para esconderse. Aun cuando todos los aldeanos estaban atacándome al mismo tiempo. ¡Madre mía! La verdad es que tengo que aplaudir a los aldeanos. Esa ha sido una técnica bastante buena. Pero, gente, si queréis ver cómo acabamos con el resto de aldeanos, ¡dade like al vídeo ahora mismo! Y estar atentos, ya que nuestra venganza todavía no se ha cumplido. Eh, eh, un momento, espérate. Aquí seguramente hay alguien escondido. ¿Hola? ¡Fueras! ¡Aquí estoy! Vale, parece ser que no hay absolutamente nadie. Pero espera un momento. Oye, oye, oye. ¿Qué hace esta calavera por aquí, vale? Parece ser que es algo bastante raro. A lo mejor han construido una especie de entrada secreta o algo así. Un momentito, vamos a romper esto de esta manera. Ahí está. ¡Yeah, un momento! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Onda! Parece ser que se ha abierto un bloque por aquí. ¡Eh, un momento! ¿Qué? ¡No, no! ¡Esperad, esperad! ¡No, no, no escapéis! ¡Un momento! Solamente han escapado dos personas. No tiene que haber alguien más por aquí dentro. ¡Venga, vamos! ¡Eh, un momento! Pero si estáis todo cristo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos vas a hacer? Pues lo mismo que el resto. Voy a mataros, obviamente. Pero antes quiero deciros una cosa. Llevo un buen rato buscando al aldeano Mauricio. ¿Lo habéis visto? Eh, ¿qué? No, no, no lo hemos visto. Si te decimos la verdad, ¿nos perdonarás la vida? Sí, sí, por supuesto. ¡No le creáis! ¡Es una maldita trampa! Pues obvio que es una maldita trampa. Ay, bueno. De hecho, se me ha ocurrido una pequeña idea para que así os apetezca contarme dónde está Mauricio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué se te ha ocurrido? Venga, vamos. Decidme dónde está Mauricio y el resto, amigos míos. Si no, voy a romper el cristal que tenéis como suelo y os caeréis directamente a la lava. ¿Qué pasa? ¿No paráis de gritar? ¡Ay, qué pena! No estoy escuchando ni una sola respuesta. ¡Venga, vamos! Si no me contestáis ahora mismo, ¡os voy a matar a todos! Oh, nadie. Parece ser que nadie. Pues venga, otros y otros. Ahora tú, desgraciado, ¿me vas a decir dónde están? Ah, sí. Vale, vale, vale. Te lo diré, te lo diré. Se encuentran en el reino principal. Les dieron tiempo para poder escapar. Ah, sí, seguro. ¿Y cuántos escaparon exactamente? Sí, no recuerdo mal. Se escaparon 10 aldeanos. Sí, 10. Oh, 10. Vaya, qué casualidad. Ah, ¿qué? ¿Por qué? Porque tú eres el aldeano número 40. Muy bien, gente. Ahora que hemos matado 40 aldeanos, vamos a ir a por los últimos 10. Pero claro, han tenido mucho tiempo de poder esconderse en el maldito reino, ya que vamos, es gigantesco. Así que vamos a tener que tomar medidas mucho más extremas para poder encontrarlos, obviamente. Y tranquilos que se me han ocurrido un par de ideas bastante interesantes. Vamos a ir a mi casa y vamos a construir una pedazo de arma. Y también, además, vamos a construir una pedazo de herramienta que nos va a servir muchísimo. Para así poder encontrarlos súper fácilmente. Así que venga, vamos a caspar. Gente, por aquí tenemos las armas que vamos a utilizar el día de hoy para poder encontrar esos aldeanos, fijaros. Por aquí tengo una ultra minigun. Que seguramente os pensaréis que es la minigun que hemos utilizado anteriormente, pero no compararlo. Esta es la minigun que hemos utilizado anteriormente, que es bastante rápida. Pero fijaros en esta. Esta es 30.000 veces más potente. Y no solo eso, también tenemos esta máquina que nos va a poder permitir picar bloques de manera súper rápida. Y además de que podemos picar cualquier bloque a la misma velocidad que la roca. Así que así no tendrán ninguna manera esos asquerosos aldeanos de poder esconderse de mí. Solamente va a ser cuestión de tiempo que los encuentre. Y no solo eso, también además me he traído el pico de espectrite, el cual puede causar explosiones. Para que sí pongamos un poquito nerviosos a los aldeanos. Y por supuesto he traído lo mejor de lo mejor. Un poquito de dinamita. Para que así esos aldeanos se den cuenta de que su aldea está completamente acabada. Todo para vengar a mi gato. Todo para vengar a mi gato. Así que muy bien, vamos a venir por aquí súper rápido. Vamos a abrir un agujero. Y salimos por aquí sin ningún problema. Muy bien, aldeanos. ¿Dónde estáis? Venga, vamos. No seáis tímidos. Decidme dónde os encontráis. ¿Qué pasa? ¿Estáis completamente escondiditos? Ay, qué pena. ¿Pensáis que vais a poder esconderos de mí? Pues no. Maldita sea, maldita sea. ¿Qué ganas tengo de mataros? Venga, vamos a escapar. Salid de donde estéis. ¿Qué pasa? Me tenéis miedo, ¿verdad? Me tenéis miedo. No haber matado a mi gato, desgraciados. ¡Pumba! A ver, aldeanitos, ¿dónde estáis? Vale. Parece ser que en este lugar nos encuentran. Pero vosotros tranquilos, gente, que poco a poco vamos a dar con ellos. Oh, mira, otra casita perfecta. ¡Vamos a destrozarla! Así por completo. ¡Y ¡Pumba! ¡Dios mío, Oscar! ¡Dos va a encontrar! ¡Sus explosiones suenan muy cerca! Tranquilos, chicos, tranquilos. Todavía tenemos una oportunidad. ¡Guardar silencio! ¡Dios mío, me encanta esto! Hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre. ¡Madre mía! Y todo porque me habéis dado una razón para acabar con vosotros, asquerosos aldeanos. Un momento, espera. Vale, llevo un buen rato buscando y la verdad es que esta zona no suelo explorarla nunca. Así que seguramente los aldeanos se encuentren por aquí. ¡Madre mía! Tengo un ligero presentimiento, gente. Muy bien. Vamos a buscar más o menos por aquí. ¡Aldeanos! ¡Aldeanos! ¿Me escucháis? Vaya, parece ser que están completamente en silencio. Pero solamente nos hace falta buscar un poquito más. Y tienen que estar más o menos por aquí. ¡Estoy segurísimo! ¡Aldeanos! ¿Dónde estáis, desgaciados? Vale. Parece ser que en esta base no están. Pero están en una base súper cerca. ¡Lo tengo más que claro! ¡Aldeanos! ¡Venid! ¡Daros a vuestro estilo, asquerosos! ¡Mauricio se acabó! ¡Nos va a encontrar! ¡Va siendo vuestro aldeanos! ¿Dónde estáis? Sé que estáis por aquí cerca. ¡Uh! Fijaros. Había una antorcha por ahí. Lo que significa que tiene que haber una base secreta. ¡Aquí estáis! ¡Hola! ¡Por favor, Jardes, escúchanos, escúchanos! ¡No voy a escucharos, amigos míos! ¡No voy a escucharos, amigos míos! ¡Ay! ¿Cuánto estáis queriendo hacer esto? ¡No, no, no! ¡En serio, escúchanos, Jardes! ¡Hemos pensado en un trato! ¿Verdad, Mauricio? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hemos pensado en un trato! ¡Por favor, escúchanos! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un trato? A ver, ¿qué crees de trato podéis hacerme? Me habéis quitado una de las cosas que más quiero en esta vida. ¿Y ahora pensáis que vais a salir así con la vuestra? ¡No ni de coña vais a morir! ¡Dios mío, por favor, escúchanos, maldita sea! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Os escucho! ¿Qué queréis? Mirad, ¿qué te parece si hacemos todos tus trabajos durante una semana? Sí, una semana. ¿Qué? ¿Cómo pensáis que la vida de mi gato vale una semana de trabajo? ¡Estáis locos! ¡Vale, vale, vale! ¡Rentificamos! ¡Seis semanas de trabajo! ¡Mauricio, eres idiota, dale más! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Seis años de trabajo, ¿qué te parece? Durante seis años haremos todo el trabajo que te toca a ti en la aldea. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Seis años? Sí, sí, exacto, seis años. Mmm, vale, tengo una pequeña idea. ¿Seis años de trabajo completamente forzado, sí? Que habléis con la bruja para que construya una poción para poder revivir a mi gato. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? Pues sí, la verdad. Ahora se me acaba de venir por la cabeza. ¿Se puede hacer eso, claro? ¡Maldita sea, eres idiota! ¿Por qué no os has avisado de eso? Sí, ¿ha hecho falta que mates a tanta gente? ¡Por supuesto que ha hecho falta! Ahora, venga, ponéos a trabajar. ¡Ay, vale, 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 trato hecho! Oh, ahí está. ¿Quieres un buen gatito, eh? ¿Quieres un buen gatito? ¡Ay, cómo te quiero, chico! Madre mía, ahora te ves más vivo que nunca. Muchas gracias, bruja. Sin ti no podría haber revivido mi gato. ¡Ay, no te preocupes, Jardes! Entiendo perfectamente cuál es esa pasión por los gatos. ¡Ay, sí, la verdad es que sí! ¡Vosotros, escabos! ¡Ponéos a trabajar ahora mismo! ¡Sí, señor, todo entendido! ¡Perfecto! Justamente lo que quería. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado esta maravilla de vídeo. Hemos recuperado mi gato y ahora me he quedado sin trabajo durante muchos años. Por lo cual, mejor no he podido terminar. Por aquí en el centro tienes otro vídeo que tienes que ver ahora mismo. Dale click, por favor. ¡Nos vemos!